¿Cuál es la participación de la escuela en la sociedad? ¿Cuál es la participación de la sociedad en la sociedad? ¿Cuál es la participación de la sociedad en la sociedad? ¿Cuál es la participación de la sociedad en la sociedad? ¿Cuál es la participación de la sociedad en la sociedad? ¿Cuál es la participación de la sociedad? ¿Cuál es la participación de la sociedad? ¿Cuál es la participación de la sociedad en la sociedad? ¿Cuál es la participación de la sociedad? ¿Cuál es la participación de la sociedad? ¿Cuál es la participación de la sociedad?